Ya fuimos a lo que fue a México, fuimos en el estado de Chiapas, también presentando las músicas de Marín y los Cantos Tradicionales con otros países, ya con el apoyo también de la Gobernación de Nariño, especialmente la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Gobierno. Y este año la Gobernación de Nariño nos está apoyando a través de la Cancillería, que ha sido, digamos, a través de los logros de estos procesos, estos avances con estos niños y jóvenes en la costa del Pacífico, como resultado de eso, han dicho, ustedes son los embajadores de paz. Wisman Tenorio Arboleda forma parte del Grupo de Jóvenes de la Fundación de Música del Pacífico Changó, una de las agrupaciones de la Red de Formadores Musicales del Pacífico Sur, con la cual se pretende, en particular, incentivar la música de marimba y cantos tradicionales, patrimonio inmaterial de la humanidad. Es así como Fundación Changó viene en alianza con Fundación Pacífico Arte y Red de Formadores Musicales, fortaleciendo el trabajo de rescate de identidad con los cantos de marimba. Y aporta, la red aporta todos los conocimientos de varios maestros de marimba, para que esto sea posible en los municipios, y que tengamos esa capacidad de interlocutar con los jóvenes actuales y los viejos que tienen la sabiduría. Como resultado de los procesos de aprendizaje y disciplina de los jóvenes provenientes de los más apartados lugares del Pacífico, Nariñese, Irán, hasta la Casa Blanca, a presentarse ante el presidente Barack Obama, como un regalo entregado por el gobierno colombiano. El logro que ha obtenido la Fundación Changó es enorme, apoyados por la red. Obviamente, que los niños y las niñas tengan ese privilegio de salir de la costa, de 10 municipios donde está presente Changó. Una selección de allí de niños y niñas que puedan ir a decirle al presidente Obama, estos somos y estas son nuestras tradiciones, y esto es lo que nos enseñaron nuestros abuelos. Pienso que esa es una cosa muy grande, simbólicamente es muy grande, y va a aportar mucho al ejemplo con otros niños, niñas y jóvenes.